Pues por cierto, de Chitré, que Chitré es la cabecera provincial de Herrera. De Herrera, sí. Allí está el pueblo... El corregimiento, el corregimiento. El corregimiento de este hombre. Sí. Monagrillo, que es uno de los pueblos más hermosos, más importantes, que ha dado más gente importante a la historia de este país. Talentosa, talentosa. Talentosa, es lo que me dice él. De ahí salió Samy Sandra. Samy Sandra. Este señor que ven aquí ha demostrado durante 29 años que se puede vivir del cuento, haciendo reír a la gente. Andrés Peña, bienvenido. Ah, ¿qué tal, Camilo? Bienvenido tú, a Panamá. Es uno del... Yo diría que es el humorista más querido de este país. Bueno, comenzamos. Comenzamos el humor aquí en Panamá, gracias a un concurso nacional que gané en el año 1985. ¿Pero cómo era el concurso? ¿La gente llegaba y tiraba chistes? Sí, eso lo organizó, lo produjo y lo conducía el señor Juan Carlos Tapea. Eso fue para el año 1985. Fue todo el año el concurso. Ah, y por eliminatoria ibas quedando. Y por eliminatoria y tú ibas clasificando para una gran final. Yo gané el concurso invicto. Yo gané semanal, mensual, trimestral y final. Entonces tú sabes bien de lo que te voy a preguntar. ¿De qué se ríen los panameños hoy? Ah, nosotros nos reímos de todo. ¿Pero de ustedes mismos también? Nosotros mismos nos reímos de los gordos, de los flacos, de los chaparros, de los largaruchos, del feo, del bonito, del pobre, del rico. ¿Y qué tiene que ver eso con la humedad ambiente? De todo, de todo. Claro, es el calor mismo también que tiene Panamá. Y entonces todo el mundo anda eufórico, todo el mundo anda con ganas de reírse, con ganas de vacilar. En mi pueblo, Monagrillo, tenemos una máxima... Y ese gran pueblo que se llama... Tenemos un parque giratorio. Oye, ¿por qué giratorio? Gira. Hay un interruptor atrás de la iglesia, tú lo aprietas y el parque gira. Oye, esto... ¿Qué es un parquecito así? Un parque hermoso que nos hizo. Ya, ok, ok. Lo que te quería preguntar, Andrés, ese sentido del humor, ¿ustedes lo expanden también a la clase política? ¿Ustedes se ríen de los políticos y no hay problema? Sí, pero el político no entiende que los mejores cómicos son ellos mismos, ¿sí? Claro. Son ellos mismos porque todos los días se la pasan haciendo show, ¿no? Y se toman muy en serio muchas veces. Sí, se lo toman muy en serio. Entonces hacerle show a ellos a veces como que les choca. ¿Pero has tenido problemas por eso? Bueno, una vez sí tuve... ¿Con qué presidente? Bueno, en el tiempo de Noriega. Pero en el tiempo de Noriega tengo entendido que todo el mundo tenía problemas en este país. Bueno, casi todo el mundo, ¿sí? ¿Se hacen chistes con Noriega? Los amigos de él no. Pero casi todo, sí, se hacían muchos chistes. Se hacían muchos chistes, sí. Ya, pero... Esto, como había una civilitud de él con la fruta esta, la piña, se hacían muchos chistes con eso, ¿no? Por el físico del señor Noriega. Unos dobles sentidos y unas cosas que se hacían, pero... Pasajeros, ¿no? Pasajeros. Sin acusarlo de nada, sin acusarlo de nada. Ah, no se podía llegar ahí. Sin acusarlo de nada, digo, se hacían los chistes, ni eso se podían hacer. Yo me acuerdo que en la presentación esa yo estuve haciendo chistes de él, pero yo no sabía que estaba el director de la cárcel modelo en ese tiempo. ¿Viendo el show? Viendo el show, sí. Caramba, cuando salí de ahí, iba a otro show y me mandaron a buscar a... Y dijeron, el show va a empezar. Hablando de show, esta obra lleva 19 años haciendo Los Reyes del Humor en TVN. Es un programa estrella de la televisión parameña. ¿Cómo se puede hacer durante 19 años un show como Los Reyes del Humor cuando los programas humorísticos en toda América Latina no duran más de 2, 3, 4 años? En términos generales. Sí, en términos generales, porque en Colombia, por ejemplo, está Sábado Felicio, que lleva 40 años ya. Sí, hay grandes excepciones. Pero ya llevan como 4 presentadores. Acá nosotros comenzamos una vez que, 10 años después que gané el concurso. En el concurso íbamos y contábamos chistes. Había un jurado, teníamos 4, 3 y 2 minutos para contar chistes. Esto, el programa este se ha mantenido porque lo hemos ido variando. Yo comencé el programa prácticamente solo con concursantes. Los 3 primeros años era de concurso. Después ya, eso se agota. El chiste se agota. Porque un chiste no lo puedes estar repitiendo tantas veces. No es como la música. Que los músicos pagan para que pongan su música en las redes sociales. ¿Quiere decir que tú trabajas más que en Riqua Iglesias? No, no tanto. No tanto. Pero aquí mismo en Panamá. Sí, al extranjero, pero aquí en Panamá sí. Pero ¿cómo se puede hacer humor constantemente? Porque todo el mundo me dice, cuando hice la tarea me decían, Andrés siempre se está riendo. Es como si la vida nunca lo hubiera zarandeado. Es que no. ¿Te has casado? ¿Cuántas veces estás divorciado? No, no he tenido la dicha de divorciarme. Estoy casado. Y el matrimonio ha funcionado porque tu mujer tiene sentido del humor. Sí, también sí tiene sentido del humor. Pues es seria. Es seria. Tendremos cuatro hijos. ¿Sí? Cuatro hijos. Nos queda un minuto. Dieciocho años. Un minuto. Dieciocho años en el casado. Dieciocho años. Sí. Esto, bueno, cuando comencé con ella, comencé el programa. Bueno, casualmente. Es una vida ya, claro. Sí, sí. Pero no es fácil, no es fácil. En el programa los hemos ido variando. Yo comencé, después me han llegado otros humoristas. Yo estuve en la dicha de contar con la participación de un gran humorista, el Ricardo Serrano, el compa, que falleció, lamentablemente. Pero esto fue una de las figuras insignias de esquí del humor aquí en Panamá. Ahora tenemos otros humoristas que también participan. También participan y hacemos sketches. Yo hago las rutinas de chistes. ¿Y tú lo escribes y todo? No, todos escribimos. Ah, ok. Ellos escriben, tenemos reuniones de producción. ¿Se acuerda qué se va a hacer, qué se va a hacer cada uno? Entre todos. O sea, en términos generales, tú eres un hombre serio y trabajador. Sí, muy serio. Aunque no lo parezca, tú eres un profesional y te pagan porque tú trabajas aunque no lo parezca. ¿Hay algo en esta entrevista? Yo tengo más de 40 años echando chistes, pero cobrando 30. Antes era gratis. Antes era gratis. ¿Ha habido algo en esta entrevista que sea risible, que dé para un chiste? ¿O crees que esto es un programa suficientemente serio como para que pueda seguir en el aire? Eh, sí, puede seguir en el aire. Puede seguir. Puede seguir. Esa cuestión que tienes ahí, el salero. No, él me preguntó, porque tenemos en el piso una marca donde yo debo pararme para que la cámara pueda encuadrarme bien. Y me preguntó si se tenía que ver con los santos y las cuestiones afrocubanas. Le dije que no, que aquí nosotros respetamos a todos, pero no tenemos necesidad. En el extranjero conocí mucho cubano. Maravilloso, ¿eh? Porque Finlay, un compatriota, tuvo que ver con... Los finicios, los finicios. De verdad, tuvo que ver con erradicar la fiebre amarilla. Estoy muy orgulloso y lo quiero decir en todos los programas. Andrés, te agradezco mucho a nombre de Finlay y de todos mis compatriotas. Y no se pierda los Reyes del Humor por TVN todos los sábados a partir de las 9 y 30 de la noche. Muchas gracias, maestro.